¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, vamos a hablar del dólar, qué está pasando en la Argentina, ¿por qué el dólar sube? ¿Cuál es el motivo por el cual este billete se valoriza más en Argentina? Bueno, todos sabemos que Argentina tiene el récord, bueno, no tenemos los mejores récords, pero sí tenemos la posibilidad de decir que en aproximadamente 20 o 30 años hemos batido récord a algo que Venezuela lo ha logrado en menos de 10, nosotros lo hemos hecho en 40 o 50 años, hemos tenido récord en inflación, conocemos perfectamente cuáles son los efectos, cuál es el problema propio de un país en el cual la inflación se desata como consecuencia de las políticas equivocadas de los diferentes gobiernos. Creo que hay que analizarlo en contexto y decir que Argentina tiene un grave inconveniente, es decir, que los políticos argentinos generalmente suben condicionados o asumen condicionados al poder, no pueden en definitiva hacer lo que han propuesto, lo que han prometido, sino que, bueno, buscan de algún modo tratar de ser condescendientes con aquellos intereses, es decir, es muy difícil escapar a la garra de ciertos sectores financieros a nivel mundial, tengamos en cuenta que Argentina es un país productor de materias primas y que lamentablemente no está preparado para soportar las presiones de ese mundo a nivel global y más teniendo los gobiernos o los políticos que tiene Argentina, en los cuales es muy fácil, en cierta medida, que estos gobiernos terminen, con sus proyectos o con las ideas que presentaron en sus campañas políticas y que, bueno, terminen con este tipo de desenlaces que son extremadamente contraproducentes para la ciudadanía. Muchos se ríen, ¿no? Acá en Alemania la gente está preocupada porque tienen un 8% de inflación, pero, bueno, yo creo que los más grandes, los alemanes más grandes conocerán o recordarán, ¿no?, lo que sucedió con el marco alemán en aquella época, la hiperinflación, donde no pudieron salir y muchas personas iban con una carretilla de billetes para comprar un kilo de pan, bueno, cosas que sucedieron y todos sabemos que la inflación es producto del desmanejo que tienen los políticos, pero, bueno, hemos visto la semana pasada o la anterior como uno de nuestros políticos hacía más de 20.000, 15.000 kilómetros para ir a otro país, el cual no está en las mejores condiciones, para poder saber cómo lidiar con la inflación. Es decir, me comentaba un amigo que él tiene la ilusión de que esto va a cambiar, va a mejorar y que va a encontrar la solución este hombre que ha viajado a Oriente para encontrarse con la sabiduría y destruir definitivamente la inflación. Yo creo que uno de los pocos que pudo con la inflación fue Cavallo, en la época de Menem. Muy pocos lo recuerdan o muy pocos se acuerdan de esto, pero lo cierto es que el único que tuvo, es decir, que ató en cierta medida y que hay que reconocerle más allá de los errores o los horrores que pasaron en esa época, hay que reconocerle que fue el único gobierno que pudo lidiar con la inflación y que obviamente ató a la dimisión monetaria, es decir, que es algo que sucede desde hace muchísimos años, nuestros políticos se han acostumbrado a gastar más de lo que deberían gastar. Es decir, esto es muy típico de... Podríamos decir que es un error típico y un ejemplo básico que podemos dar es que la economía de un país funciona muy parecido a lo que funciona la economía de un hogar. Es decir, si en un hogar ingresa una determinada suma de dinero, no se puede gastar más de esa suma de dinero porque en algún momento se va a entrar en default. Es decir, no se va a tener el dinero para pagar lo que se debe. Bueno, es lo que ha sucedido en nuestro país durante muchos años y bueno, hoy nos encontramos con un análisis que se ha hecho allá por el año 2001, en el año 89 también se hizo el mismo análisis. Yo creo que mirar los diarios de hace 10 o 20 años atrás nos traen un poco el recuerdo de lo que estamos viviendo actualmente. Es decir, Argentina tiene una crisis crónica cada 10 años como consecuencia, bueno, como les decía, de las políticas equivocadas que han tenido todos los partidos políticos. Mire, yo encontré esta calculadora, una calculadora en la cual dice que mide la inflación histórica de la República Argentina. Es decir, ahí alguien se ha tomado el trabajo de hacer esta calculadora, interesante, calculadora de inflación.com, se llama la página, donde, bueno, empieza en el año 92, no está más allá la inflación, en enero del año 92, hasta junio, hasta ahora, del año 2022, tenemos que Argentina ha tenido una inflación del 18.000, 18.000, escucharon bien, 485,21%. Podemos decir que es una inflación a la cual solamente creo nos supera Venezuela, quizás el Líbano en estos momentos, pero Venezuela creo que nosotros hemos logrado esto, es decir, supongamos que vamos a tratar de redondear una inflación del 25.000%, supongamos, empezando en la democracia, en el 83, esta calculadora no nos da la posibilidad esa, empieza en el 92, y la trae hasta el 2022, así que son solamente 30 años de la inflación. Venezuela, bueno, nos ha superado, lo ha hecho en 10 o 15 años, a este desastre, pero bueno, no nos vamos a poner a hablar de otro país, sino que estamos hablando de nuestro, de las cosas que suceden, y que, bueno, muchas veces me pongo a pensar por un momento de si todavía hay personas que creen o tienen la ilusión, la esperanza, de que algún político en Argentina puede llegar a solucionar esto. Yo creo que es muy difícil, es muy difícil que se solucione, salvo que, no sé, baje alguien, algún extraterrestre, y tenga la posibilidad de manejar la economía argentina, y bueno, ahí sí podríamos decir que existe alguna posibilidad. Los candidatos que tenemos, todos sabemos que está mi ley, ¿qué puedo hacer mi ley sin tener un solo gobernador, sin tener diputados, sin tener senadores, sin tener miembro de la Corte Suprema, que avalen, obviamente, la catarata de inconstitucionalidades, que le pueden llegar a llover a partir de decisiones como las que quiere adoptar? La verdad es que es muy difícil obtener una perspectiva cuando vemos que los políticos durante 40 o 50 años han hecho todas las cosas mal, ¿por qué deberían hacerlas bien ahora? Es decir, supongamos que han cambiado algunos nombres, algunos apellidos, pero si nos ponemos a ver, más o menos, los perfiles son exactamente los mismos, hay una izquierda y una derecha, una izquierda sostenida por los movimientos sociales, piqueteros, que se dedican a, bueno, a hacer su negocio, por otra parte están los sindicatos que también hacen su parte, los empresarios que logran hacer también su parte, pero bueno, en definitiva es bastante difícil, muchas empresas, muchas compañías en estos últimos tiempos han quebrado, y bueno, aparentemente la profesión más rentable es ser político en un país en el cual obviamente no alcanza, es decir, la producción, la generación de valor, no está dado justamente por la cantidad de empleo público que tenga un país, sino por tratar de hacerlo más pequeño y no, es decir, es muy compleja la situación, pero bueno, bastan estos números, decir 18.485% de inflación en 30 años, es todo un récord, no es nada bueno para el país, pero bueno, es lo que hay, es lo que tenemos, y hoy estamos viendo nuevamente una corrida cambiaria, podríamos decir, bueno, dólar blue imparable, trepa, otro 6 pesos, en fin, dice el dólar blue en llamas, ¿por qué sube y qué puede pasar? bueno, es muy simple, ¿por qué sube el dólar? y bueno, si el gobierno aplica un cepo es como cuando el gobierno aplica un límite a los precios de determinados productos, hay, obviamente, que lo que sucede es básicamente esos productos desaparecen de las góndolas, o los precios aumentan, es decir, la oferta y la demanda para aquellos que han leído algún libro de economía, o sea, en algún momento han tenido la idea de encontrar algún video en YouTube de economía, se pueden dar cuenta, es decir, no hace falta ser un genio para poder comprender la economía, es decir, la oferta y la demanda, es cierto que el Estado debe jugar algún tipo de rol dentro de esto, pero el rol que debe jugar es un rol bueno, bueno, en este caso no es un rol bueno el que está haciendo el Estado, y como consecuencia de ello creo que estamos viendo lo que está sucediendo, lo hemos visto en otras épocas, es decir, para aquellos que son un poco más grandes, ustedes quizás son bastante jóvenes, pero lo hemos visto en el año 89, en la época de Alfonsín, lo hemos visto en el año 2001, cuando pasaron cinco presidentes por el sillón de Rivadavia, les aclaro que esos cinco presidentes están todos jubilados con una jubilación de presidentes, pagamos todos, pero bueno, en fin, ese es un punto aparte, y bueno, hoy estamos hablando nuevamente de que el dólar se ha ido a 253 pesos, estamos hablando del dólar financiero, es decir, aquel que buscan, o el caso más fundamental es un error espectacular que comete el gobierno, es imposibilitar a las empresas que consiguen dólares para poder importar los productos necesarios, para poder producir, y tienen que salir al mercado negro o al mercado del dólar libre, y obviamente que como consecuencia de ello haya una mayor demanda de dólares en la calle, y esto hace que el dólar suba, es algo básico, simple y sencillo, no hace falta ser economista para darse cuenta de esto, entonces el dólar tiende a subir, esto obviamente va a tener algún tipo, va, ya está teniendo muchos tipos de consecuencias para lo que es el bolsillo del argentino, y obviamente que si las empresas no tienen que conseguir los dólares a mayor precio, obviamente que el producto que salga de esa empresa, si fabrica aceite, si fabrica fideos, va a costar más caro, así que bueno, tocar la economía o tomar decisiones en materia económica, requiere mucha sabiduría, requiere mucho tacto político, algo que no han tenido nuestros políticos durante 50 años, ya lo hemos visto con la calculadora de la inflación, que ahí se las dejo, calculadora de la inflación, calculadora de inflación.com, para aquellos que quieran conocerla, mirarla, allí la tienen, bueno los dejo, espero que les haya gustado el video, si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal, allí tienen mis redes sociales, para hacer todas las críticas constructivas o destructivas que quieren hacer, les dejo un fuerte abrazo, allí está la página web, politicpress.com, no hablamos mucho de los políticos, si hablamos de política, cuando ustedes vean un político allí, seguramente será porque ha pagado, les dejo un fuerte abrazo, soy Marcos Coria, y nos vemos en el próximo video, chau, hasta el próximo video.